Pobrecito Anaya, pobrecito Anaya neta, pobrecito wey porque ahora resulta que todo lo que hizo Andrés Manuel en 2006, él lo viene a ridiculizar, es una caricatura de lo que pasó en 2006 Anaya, él se cree víctima del régimen, del régimen, pero pues hace poquito tiempo estaba votando junto con el PRI las reformas estructurales, él es parte del régimen, quien chicaos de Susano Juicio no entiende esto, habría que ser muy pendejo para no darse cuenta de que esto es una brutal manifestación de manipulación que está generando este sujeto, ahora me imagino que debe haber señoras que se creen bien o señores que se creen bien o chicos que dicen, ay wey es que la Nay habla bonito wey, pues yo también hablo bonito y no me ando con pendejadas queriendo manipular al pueblo de México y yo también hablo y he hecho unos choros bien chingones y no por eso yo debo de ser presidente de la república, Anaya incluso dice que él es el verdadero opositor a la corrupción y a la impunidad, ay chinga chinga chinga, ahora resulta que el que lava dinero es el que está santo, no me digas, eso quien te lo cree, vamos a decírselo al estilo de las películas mexicanas de antes, voy voy voy, que se cree este güerito que todos somos rotitos, pues está muy pendejo, porque la realidad es que nosotros sabemos que Anaya es parte de lo mismo y que Meade y él están jugando que, ay tú las traes, ay tú malo, chucky, ay ay que feo, es lo que están haciendo, quieren victimizar a uno para que suban las encuestas, pero que creen, les tenemos una gran noticia, ¿vieron ustedes lo que dieron los resultados de las encuestas de Bloomberg y de Reuters? Andrés Manuel sigue subiendo y Meade y Anaya siguen bajando, están desesperados, por eso ellos van a generar una gran maquinaria para que te de miedo, para que no vayas a votar, para que creas que ese día pues va a haber una gran revolución y un estallido social, no va a suceder eso, son tan mediocres y son tan deshuevados, que además saben que tienen un ejército perfectamente dividido, que no tienen capacidad de tomar una decisión fuerte, son puercos, son mentirosos, son miedosos, van a actuar a las espaldas del pueblo, van a ser traidores, lo que ya son desde siempre, es lo que ellos son, ¿qué puedes esperar de sus seguidores? ¿la gloria de la ética? ¿la maravillosa idea de la bondad? ¿de la solidaridad con los niños? ¿tú crees que los seguidores de Anaya y de Meade son gente buena? Ellos están en complicidad con el régimen, cada votante por ellos y cada persona que esté operando en esas campañas es un traidor a la democracia y es un traidor a México, ¿no crees que es tan sencillo nada más decir que el meado y el canalla? No, la bola de achichincles que traen, la gente de las estructuras, miren, hubo una gran rebelión en Guadalajara, Guadalajara estuvo con un eventazo, fue Meade, a un estadio, ¿cómo se llama el estadio? Omnilife, ¿qué tal? Pinches mamás, de veras, lo que son las marcas del neoliberalismo, se pudo haber llamado de mil maneras, pues el Omnilife, ¿omnilife? Bueno, una de esas mamadas, bueno, pero resulta que va este pendejo y ahí hubo pristas con dignidad, puta, de esos sí queremos, güey, de esos güeyes sí queremos, no mames, eso es bienvenido, abre las puertas, güey, de morena, porque ahí llega esta gente que tiene huevos y que delante de todas las autoridades priistas y en la cara de su candidato lo abuchearon, ¿qué te pareció eso, güey? Estuvo chido, ¿no? Es lo que necesitamos en todos lados, que pase para esta bola de malandros, ladrones y genocidas, es lo que necesitamos que ocurra, porque si ustedes creen que Meade, nada más es el tipo que dice, ay, yo no hice nada, perdón, la complicidad es parte del delito y él ha sido cómplice de un chorro de cosas. El hecho de que hubiera estado con Felipe Calderón y que hubiera estado con Enrique Peña Nieto, nos habla de que él tapa muchas cosas que ocurrieron en ambos gobiernos, significa que él tiene mucha información de todas las puerqueses que han hecho, ahora tiene tanta información que brincó de un panismo así de que estaba en esta esfera de gobierno a ser un candidato del PRI. Queridos, ahí lo tienen clarito, PRI y PAN, lo mismo dan.